Dicen que la bebida es... Medicina para olvidar, eso dicen Cerveza del olvido, rico Caricia Cumbia, cumbia, cumbia Con el sentimiento de la loma Caricia, vivo, vivo Salud, salud Unas heracinas Vales a la pareja más alegre Y baila, baila, baila Dicen que la bebida es... Medicina para olvidar, por eso debo cantar sin ver Cerveza del olvido, para ponerte a olvidar Por eso debo cantar... Por eso las almas arriba, arriba, arriba Dicen las almas arriba, 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 arriba Ya no quiero, dicen... Ya no quiero tu cariño, ya no quiero tu amor Solo quiero que me sirva otra copa de cerveza Ya no quiero tu cariño, ya no quiero tu amor Solo quiero que me sirva otra copa de cerveza carries en todo Cumbia, 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 cumbia Esto es Bolivia, carajo, por simple Bolivia Y que vivan los odios Que vivan, que vivan, que vivan, que vivan, que vivan ¿Dónde está la pareja más alegre? Unas cenocitas ¿Sale, sale? Lo que estamos dice Dicen que la bebida es medicina para olvidar Por eso debo tratar sin preso Queremos plagar más tamponí Para poderte olvidar Por eso debo tratar ¡Vamos arriba, arriba, arriba! ¡Vamos arriba, arriba, arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Ya no quiero No quiero tu cariño Ya no quiero tu amor Solo quiero que me sigas Una copa de cerveza Ya no quiero tu cariño Ya no quiero tu amor Solo quiero que me sigas Otra copa de cerveza ¡Vamos arriba, arriba, arriba! ¡Vamos arriba, arriba, arriba! ¡Sale, sale! Unas cenocitas Ya no quiero tu cariño Ya no quiero tu cariño Ya no quiero tu amor Solo quiero que me sigas Otra copa de cerveza ¡Vamos arriba! Deja las palmas arriba, 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 arriba Salud a todos los cerveceros En tu pasillo ¡Vueva, huema, huela, huela! Así, así, así ¡Voy, no se cajilla! ¡Voy, no se cajilla! ¡ Voilà! ¡Voy, no se cajilla! ¡Voy, no! ¡Voy, no se cajilla! Él y las palmas arriba, 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 arriba A ver, a este enlace matrimonial, ¿quién se vino con el amor de su vida que alza la mano? Pero ¿cuántos se vinieron con el amor de su vida conscientemente? Salud, salud Aparte de los padrinos Eso, a servirse un cruce Aparte de los novios también Eso es cierto ¿Quién se vino con el amor de su vida que alza la mano? Bueno y este tema le va a dedicarle especialmente Don Roger a Doña Delvia Eso es cierto Le va a decirle Te amo Te amo Te amo Te amo mi amor Caricia Y te adoraré Júbete 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 Dice, si supieras lo que hice por tu amor En mi mente, en mi mente, en mi alma estás tú Si supieras cuánto quiero abrazarte Y tenerte y nacer de mi amor Te amo, te amo, mi amor, te amo Te amo, con todo mi corazón Yo no sé, yo no sé qué haría si tu amor Yo me moriría ¡Vamos a la palma hacia arriba, arriba, arriba! Y el alto nomás, unas enlacitas a salvincia ¡En pasito! ¡Voy! 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 ¡Eso! Dice, si supieras lo que hice por tu amor Dice, si supieras lo que hice por tu amor Dice, si supieras lo que hice por tu amor Dice, si supieras lo que hice por tu amor Dice, si supieras lo que hice por tu amor Te amo, te amo, te amo, mi amor Te amo con todo mi corazón ¡Ay, yo lo sé! Yo no sé, yo no sé qué haría si tu amor Yo me moriría Y que vivan los enamorados Que vivan, que vivan El alto la paz Y juega, juega, juega Arriba los novios Unas cervecitas Salud, salud El pasito Eso Márquenos un pasito Y la pala y la pala Arriba, arriba Arriba la pala Arriba, arriba, arriba Muy bien A ver Una vez más preguntamos ¿Dónde está el invitado más alegre? A servirse unas cervecitas ¿Dónde está la invitada más alegre que hace la vano? Que se sirva una copa de cerveza, un cruzadito Eso La mesita más alegre La mesita más alegre A servirse, a servirse, ¿eh? Y este tema Y este canción Coralí 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 Me da más carece, yo te hacía feliz. ¿Qué te está pasando? Oye, corallí, me estás engañando. Dime, vale, dime. Pulsas las manos arriba, 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 arriba. Y no dejan las manos arriba. ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Salud, salud! Una cerra seguidas. Corallí, corallí, dime, dime la verdad. Si me engañas, dime ya, las dudas me van. Por mi amor, corallí, dime, dime la verdad. Si me engañas, dime ya, las dudas me van. ¡Y que vivamos nosotros! Un abrazo con todo cariño ¿Dónde está el padrino más alegre? Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Y ahí vamos, ahí vamos ¡Júbete! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Ey! Lo cantamos como dicen Los primeros días fueron feliz Me dan las caricias y yo sé, yo sé ¿Qué te está pasando? Oye, coraje, me estás engañando Dime, dime, dime ¡Fuerza las palmas arriba, 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 arriba! ¡Salud, salud! ¡A todos los que les damos! ¡Fue la sol! 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 Coralí, Coralí, dime, dime la verdad Si me engañas, dime ya, las dudas se van Por mi amor, Coralí, dime, dime la verdad Si me engañas, dime ya, las dudas se van Gracias Gracias, sonido verás, verás, ya verás Arriba la palma, eso, eso, eso Y mueva, 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 esa Y puertita, puertita Eso Y la palma es arriba, 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 arriba La palma es arriba, arriba, arriba Eso sí ¿Dónde están los cerveceros que alzan la mano? A servirse unas cervecitas Bueno, aparte de los novios Salud, salud Bueno, aparte de los padrinos Y eso es cierto Y este tema lo cantamos con todo cariño El gran amigo Dinaldo Campos Y eso es cierto Y este tema Esta canción Te amaré Te amaré Te amaré Que vivan los novios Y que vivan los novios Y otra vez lo hicimos Y que vivan los novios Y ahora sí Y mientras va pasando el tiempo Así más te voy a amarlo No puedo vivir sin verte Si no estás haciendo que muero No importa que hable la gente Quiero amarte hasta la muerte No importa que hable la gente Quiero amarte para siempre Un salón por nosotros arriba, arriba, arriba No había buscado, no había buscado No importa que hable la gente Quiero amarte hasta la muerte No importa que hable la gente Quiero amarte para siempre Puedes a la pareja más alegre Y que vivan los novios Que vivan, arriba, que vivan Saludos los novios ¡Aguanta! Piqui, huéva ¡Piqui, huéva! ¡Piqui, huéva! ¡Piqui, huéva! ¡Piqui, huéva! ¡Aguanta! ¡Saludos los novios! ¡Lúzala palmas arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Familia Apazla! ¡Familia Apazla! ¡Familia Guzmán! ¡Familia Trujillo! Mientras va pasando el tiempo, así más te voy amando No puedo vivir sin verte, si no estás siendo el tiempo No importa que hable la gente, quiero amarte hasta la muerte No importa que hable la gente, quiero amarte para siempre No importa que hable la gente, quiero amarte hasta la muerte No importa que hable la gente, quiero amarte para siempre Mientras va pasando el tiempo, así más te voy amando No importa que hable la gente, quiero amarte hasta la muerte No importa que hable la gente, quiero amarte hasta la muerte No importa que hable la gente, quiero amarte hasta la muerte No importa que hable la gente, quiero amarte para siempre Y que vivan los padrinos Salud, salud a todos los padrinos No importa que hable la gente, quiero amarte hasta la muerte Fuerte, 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 fuerte los aplausos, fuertísimos Pero que se escuche bien fuertísimos los aplausos No importa que hable la gente, quiero amarte hasta la muerte